16 almas y un sueño, muchos miedos que contar Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar Y una caja de canciones que no dejan de sonar Y cuando pienses que no puedes más Grita fuerte y lucha hasta el final Seré tus alas, tu vuelo, no mires al suelo Que esto acaba de empezar Y te espero en medio de una eterna despedida Camina, da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Nada nos puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Aquí nos conocimos, una extraña realidad En un mundo paralelo, imposible de explicar Compartiendo nuestras letras se compuso esta canción Dos acordes mal tocados, espero mucho corazón Seré tus ganas, tu risa, tu fuerza me inspira Si no sabes cómo seguir improvisa Que yo estoy contigo en cada estrofa De tu vida Camina, da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Nada nos puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Camina conmigo, sueña en voz alta Seré tus alas, tú solo salta y canta Acompáñame en este viaje de la vida Tu voz es lo único que me hace falta Y siente que esta música no tiene final Cada nota, cada golpe de la instrumental Es un latido que sin cada uno de vosotros No tendría sentido Las palabras en la mesa derramaban ilusión Uniendo nuestras voces, esperando ver el sol Casi había amanecido y la luna apareció Soñando despiertos al ritmo de una nación Camina, da un paso al frente y respira Camina, da un paso al frente y respira Es un regalo de la vida Nada nos puede frenar Nada nos puede frenar Y siente que la música nunca termina Sigue creando melodías Que lo bueno está por llegar Lo bueno está por llegar Camina Camina